en este vídeo te vamos a mostrar cómo está hecho el extractor para sacar los agitadores para el yo samsung agitadores que no salen fácilmente y también quédate al final del vídeo donde te mostraremos cómo hacer un extractor para sacar los bujes los bujes que se han quedado pegados pero la ventaja de este extractor es que permite de que el eje de la transmisión no se salga ya que anteriormente habíamos hecho un vídeo con un extractor para bujes pero a algunos amigos nos hicieron caer en cuenta de que con este extractor había la posibilidad de sacar el eje de la transmisión entonces te invito a no perderte en la parte final del vídeo y aquí construimos este extractor mejorado que nos va a ayudar a sacar el buje sin tener el problema de poder sacar el eje de la transmisión por eso no te pierdas cómo está construido el extractor para sacar el agitador y el extractor para sacar los bujes bien en un vídeo anterior que era el vídeo extractor para sacar el agitador de la lavadora el yo samsung mostramos este extractor para retirar el agitador ya que tuvimos algunos comentarios por ejemplo un comentario fue de que habíamos roto la tina y que por eso el vídeo estaba incompleto entonces queremos aprovechar la oportunidad para mostrarles cómo está instalado este extractor por ejemplo los tornillos que lo tienen agarrado son tornillos de una pulgada los que tenemos acá y podemos mirar la distancia que hay alcanzamos a ver la punta del tornillo aquí en el fondo alcanzamos a ver la distancia que hay de la punta del tornillo y podemos con este destornillador mirar todavía todo lo que falta para que salga del agitador y aparte de eso se va a encontrar el tornillo con la con la araña entonces se puede decir que es prácticamente imposible que hayamos roto la tina con este extractor estos son los tornillos que utilizamos tornillos de una pulgada después de utilizar este extractor es que podemos sacar el agitador aquí podemos ver de que utilizamos los tornillos originales que trae la pieza central donde viene el tornillo o sea ésta entonces te invitamos a mirar el vídeo donde utilizamos este extractor y para eso puedes ingresar a una de las tarjetas que aparecen aquí en la parte superior derecha estos son los tornillos que utilizamos para instalar nuestro extractor de agitador para el geo samsung para qué modelos sirve este extractor bueno sirve para los modelos que traigan esta forma no en la parte del centro tengan el diámetro adecuado para poder instalarlo por ejemplo vamos a mirar el diámetro de este extractor tenemos que son nueve centímetros un poco menos de nueve ocho y medio ocho y medio si le hicimos le hicimos unos huevos para que coincidieran con los originales en ellos pusimos los tornillos originales y solamente utilizamos tres tornillos de una pulgada aquí vemos el hueco este y este eso fueron los tres tornillos que se adicionaron para poder agarrar esta pieza como ya mencionamos la parte central tiene ocho y medio ocho centímetros y medio le hicimos un hueco para que pasara esta parte del agitador y en esta parte entonces lo que tenemos que hacer es hacerle unas perforaciones de tal manera que podamos coger el agitador si se preguntan estas patinas que colocamos aquí esta tiene tres y medio dos platinas de tres y medio tres platinas de tres y medio utilizamos una dos y tres una tuerca en el centro obviamente le hicimos el hueco a la platina soldamos la tuerca y utilizamos un tornillo de tres octavos hay que desgastarle desgastarle la punta al tornillo como en este caso lo hicimos para que entre para que entre en lo que es el buje y también entre en la parte de la transmisión del eje de la transmisión es esto lo puedes fabricar tú mismo entonces si quieres tener un molde vamos a poner un molde de este extractor próximamente entonces te invito a que esté revisando las etiquetas en la parte superior derecha y allí aparecerá un link donde puedes descargar el molde imprimirlo y sacarlo para que puedas construir tu extractor vamos a armar nuevamente el agitador para poder instalarlo en la lavadora como vemos esta forma de extraer el agitador no le hace ningún daño al agitador ya que es una parte que queda totalmente tapada esta tapa central se atornilla nuevamente y vuelve a quedar como si nada y ya sería ponerlo en la lavadora y por último le ponemos la tapa bien aquí tenemos un extractor que habíamos fabricado para sacar los bujes pero el problema de este extractor era que él tenía el riesgo de sacar el eje de la transmisión para esto vamos a utilizar esto esto es una catalina de una moto es el piñón que va en la parte trasera el que tiene la cadena de la moto vamos a utilizar esta catalina la parte interna la hemos retirado hemos cortado acá con una pulidora aquí en los cuatro extremos y nos queda esta pieza así aquí vemos cómo realizamos la instalación de nuestro extractor de bujes este es el extractor de bujes anterior tenía cuatro tornillos en cada uno de sus extremos y las dos platinas el problema de este extractor es que había el riesgo de al sacar el buje que se viniera también el eje de la transmisión algunos amigos que nos comentaron nos hicieron caer en cuenta de esto entonces por eso es que mejoramos este sistema y ahora te vamos a mostrar qué cambios le hicimos a este extractor para que no haya el riesgo de traerse el eje de la transmisión este extractor funciona para los dos tipos de bujes bujes grandes y bujes pequeños entonces no te pierdas la siguiente parte donde mostramos cómo modificamos este extractor no te vayas entonces por eso en este video se va a mejorar este extractor poniéndolo de esta forma este tornillo que tenemos acá va a entrar dentro del eje de la transmisión esto lo que va a ayudar es que va a sacar el buje hacia afuera y no va a dejar que el eje se salga entonces este tornillo iría acá y se le van a soldar estas varillas a un lado y al otro como vemos acá entonces de esta forma este tornillo va a hacer presión en el eje de la transmisión y cuando empecemos a roscarlo obligatoriamente va a sacar el buje vamos a ver vamos a hacerle las soldaduras a unirlo y vamos a ver cómo nos queda bien entonces para construir este extractor utilizamos un tornillo de 3 octavos de 4 pulgadas de las cuales se desgastaron 2 pulgadas se desgasta hasta que entre dentro del hueco más o menos del buje de esta forma puede pasar al buje traspasarlo y llegar hasta el eje de la transmisión las varillas que tenemos acá son varillas de 8 centímetros entonces de esta forma podemos construir nuestro extractor realizamos las soldaduras necesarias le ponemos la tuerca en la parte de encima soldada y aquí ya tenemos listo el extractor bueno este buje es un buje que tenemos pegado en esta lavadora entonces vamos a intentar extraerlo ya con nuestro extractor de bujes lo colocamos en el puesto y estos dos ángulos los introducimos por debajo del buje entonces lo que tenemos que hacer ahora es apretar el tornillo central de tal manera que cada vez que baje le haga fuerza al eje como vemos al ir bajando el tornillo el buje tiene que ir subiendo y así de esta manera no correrá peligro que se salga el eje de la transmisión es una herramienta muy sencilla de fabricarla así que lo pueden hacer así como mostramos en este video vamos a ver aquí ¡Suscríbete!